Al parecer se quedó trabado, no sé de qué manera, pero se quedó trabado, ¿no? Este... Chale. Deberíamos regresar a Minasithil. La batalla no se ganará solo en el frente. Carro lleno de explosivos, así que... Ay, no manches. Ay, no se dirá que pueda derrotar a la araña. Si quieres ir. Es el dios. No. No sé qué. Pelea conmigo, carajo. Observar a este espacio. Usar los tiempos en el dios. Algo se movió por aquí. Ya está. Iniciamos. No puedes haberte quedado sin orcos en la ciudad. Quedan unos pocos, pero vamos tras uno en particular. El último guardaespaldas del caudillo que lidera el asedio. No. La pendejo tiene que mantener al depresionador. El depresionador. Bueno. Vamos tras el mismo orco y el camino hacia un caudillo es a través de sus guardaespaldas. Parece que tienes algo de experiencia en esto. Tuve suficiente. Seguiré tu ejemplo. No. No puedes ordenar con el alineado. O guardaespaldas invocado. Que mate a un objetivo. Acá apunta a una punta en el enemigo y presiona. Ok. Saludos desde Gondor Mejor va a ser que encuentre al asesino Por Gondor, te cortaré No me almovete Eh, en serio Esto es por mi nascido Pero qué pasa si ella no nos deja tranquilo. No es justo. Si hay algo allí, en la ventana, o sea, que... Únete a tus hermanos caídos. Easy. Investir. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Que escuche alto por aquí! ¡Ah! 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 ¡Esto es a cero con Doriano! ¡Ah! ¡Fuera lo que pueda y siempre le mal! ¡Ja! ¡Ese güey! Mátenos de sus compañeros, ¿sí? Da igual. Lo ves de la forma equivocada. Tu enemigo es el que está atrapado. Ya está. Aunque he tardado. Pero bueno. ¡Noocu boy le necesita el corral! ¡Fuuu! ¡ listen a favor! ¡Oh! ¡Nooo! Ya está. ¡Ocúpate de ello, Klob! ¡Ay, chingazo! Voy a encontrar aquí... ¡Darque! ¡Direto! ¡Bien hechos! ¡Tú! ¿Qué es esto? ¿Una misión de exploración? ¡Todo lo que encontraron es su muerte! ¡No! ¡Basta de fuego! ¡Acabaré con esto! Listo. Hice. Casi me siento mal por el caudillo que estamos cazando. Se sentirá solo sin sus guardaespaldas. Muy pronto se les unirá. Dos setecientos. El caudillo que busca Varanor es tan solo uno de muchos. Así que ellos continuarán sus ataques contra Minas Zidil. Entonces nuestro camino es claro. Debemos matarlos a todos. Y necesitaremos la ayuda de los gondorianos para lograrlo. Se ve. Es que no tanto. Esto me gusta. Esto me gusta. No. Ya no. No no no. Las visiones de ella la araña revelarán nuestro camino. Actuemos con cuidado, Talion. Ahora. Ahora. ¿Por qué salta al revés? Vamos. Esto lo avisa. Vamos. 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 Y a gusto. Por acá. Está en medio. No, sí, está en medio. Bueno, pues ya diga. Tu fe en la araña es preocupante. Solo te muestra lo que ella quiere. Solo dime lo que quieres ver. Amina Sicil aún en pie. Siempre tan caritativo. Nada más. Vimos cosas tan perturbadoras la última vez, ¿no? Quiero conocer mi destino con los Nazgul. Cuidado con lo que pides, Montaraz. Con la profecía viene el tormento. Tomaremos la ciudad al amanecer. Sométete a tu destino. Sé lo que tanto temes, Talion. Pero la visión de ella a la araña no es definitiva. El rey brujo. Es el poder de la dominación. El anillo puede esclavizar las mentes de los hombres. ¿Qué se puede hacer? Hay que sacrificar para sobrevivir. Muchos morirán. Pero no nos desviemos del objetivo. No importa el costo. Se pueden salvar vidas. Si el caudillo de mi visión es el mismo que Varanor y sus hombres están cazando, necesitarán mucha ayuda. Un caudillo no tiene tanta relevancia. En este instante, este caudillo es la amenaza más inmediata para Mina Sithil. No me quedaré tranquilo mientras Varanor y sus hombres arriesgan sus vidas para derrotarlo. Ahorita. Varanor. Aquí estoy para ayudarte. Este caudillo que persigues no es para tomárselo a la ligera. Acabamos con otros caudillos antes, Montaraz. Pero no desperdiciaré una espada más. Entonces acabaremos juntos con él. Primero derribaré a sus arqueros. Una vez despejado el camino, entran tus hombres. No tienen дело. No tienen lugar. No siquiera es así. No, no. No tienen lugar a la ligera. Estas sonido. No tienen lugar a la ligera. A Desearía estar con las bestias de asedio. Y ahora, organizarlas es demasiado peligroso. Muchas cosas pueden salir mal. Perder una mano, ser aplastado por una roca. Si sufro una herida, prefiero que sea en batalla. Pero las rocas, quiero verlas volar. Debe ser glorioso. Tu estúpido Glob estará tan lejos que no verás como los destruyen. Eso es lo bueno. ¿Por qué se va por otro lado? Pus. Dicen que tienes que mojar la piedra de afilar para lograr un filo más fino. ¿Por qué querría eso? ¡Sua! Solemos trabajar solos. Espero que el objetivo de estos arqueros gondorianos sea correcto. O de otro modo esquivaremos flechas amigas. Son soldados experimentados. Estarán su parte. ¿Por qué armará tan con el caudillo? Esto es lo que nos va a empezar a matar. ¡No! 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 Nunca subestimes a los hombres que luchan para proteger su hogar! ¡Este no es su hogar! ¡No! 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 Bueno, que maté a ese primero. Vamos a ver el último. Ah, está emprendido. Ahora es el momento de atacar. Debe ser el idiota que mató a mis guardaespaldas. Solo retrasaste lo inevitable. Hoy me toca llenarme de sangre humana. Y será la tuya la que beberé primero. A ver que... No, Rugg. ¿Muere de una? Pues hay cuestiones. Ah, está en terror. He estado matando orcas durante años. ¡Rámpanle los huertos! ¡Revienten su cuerpo! ¡La oscuridad me consume! ¡Alejente de la pulgada! ¡Chupe, grita! ¡Alejente de la pulgada! ¡Alejente de la pulgada! ¡Se dan en mi camino! ¡Muévanse! ¡Pelo! 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 Otra vez nomás ¡Pelo! Deberíamos salir otra vez, será todo un placer Entonces, Talion, marcamos la diferencia No podemos ver todos los finales Regresemos Negativo, ¿no? La única razón para regresar es por mi anillo ¡Ya basta! No se trata solo de tu anillo ¡Ni de ti! A su visión, podría salvarnos a todos ¿O no es ese a todos? Pues hay muchos, ¿no? Cuidado, Talion Confías demasiado en ella No puedo ignorar lo que me mostró ¿Pero realmente es tan mala como dice? Pues... Pues... Pues ni idea Nivel 9 Tengo un punto Ah, lo guardo Ah, ¿dónde está? Está en medio Pues mejor un juego para allá Ella, la araña, puede revelarnos la debilidad de Sauron La necesitamos ¿Pero a qué costo? No lo sé, hermano No lo sé, me vale verga Ella, la araña, nos ayudará a debilitar al ejército de Sauron Ella es hábil para tejer mentiras con verdades Ya está Vine a ver más Lo sé Si puedes ver el destino de Sauron Dino su debilidad Para poder derrotarlo Tu visión es limitada Desearía presenciar su tormento Verlo suplicándome Pero mi mirada está fija sobre el destino de la Tierra Media Entonces devuelve lo que me robaste Y te entregaré a Sauron encadenado ¿Por qué lo haría, creador de anillos? Tú y Sauron son uno ¿Esto es lo que buscas? Caprichos y enigmas Ella no es nuestra aliada No tuya, claro Ven, Dalion Mira a través de mis ojos Su derrota Vendrá del interior Así que minese de la alberga a un traidor Pero ¿Quién? ¿Dudas de ella? Sus visiones se han hecho realidad Tú y yo las vimos Entonces Minasithil pelea una guerra en dos flancos Espera, amo de la luz Sabemos cómo puede encontrar al traidor Llévanos a él Un caudillo habla con él a través de un mensajero Le mostraremos el mensajero ¿Qué hace? ¿Aquí? ¿Mira cómo corre ese globo? Corre, gusanito, corre ¿Dónde carajo vamos? Aquí es el mensajero Síguelo y te conducirá a su maestro Lo seguiremos desde aquí Que no te vea, Gollum ¡Y espada de mi blanco! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Es el mensajero para cabelar! ¡Ungh! ¡Siempre! ¡Mira! ¡Quita de mi camino! Tengo un asunto importante Voy a ver al Doma Hombres Acabo de encontrarme por el traidor así que le llevo información muy valiosa no estaba en tu camino y si tienes un asunto tan importante porque te molestas en detenerme y fanfarronear conmigo muévete gusano chale si me vio y y y No hay que salir. ¡Hola! ¡Abran paso! ¡Abran paso! Tengo noticias importantes para el caudillo. ¡Me encontré con el traidor piel rosa! ¡Tiene un mensaje importante para él! ¡No lo harás, gusano! ¡Muere! ¡No lo harás! ¡No lo harás! ¡Oh! ¡Eso es bueno! ¡Está lejos! ¡Ah! Bueno, no fue como lo esperaba, pero... ¡Muere! ¡¿Qué?! ¡¿El caudillo te degradó por eso?! ¡Eso es un montón de Shrach! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ya está! ¡Muere! ¡Toma, hombres! ¡La aparición está aquí! ¡¿El suelo?! ¡¿Viene por mí?! ¡No le dije nada acerca del traidor! ¡Lo juro! ¡No! 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 ¡Cuántas veces se los dije! ¡Nunca hablen del traidor abiertamente! ¡Que este miserable club muerto sea un ejemplo para el resto de ustedes! ¡Pues, al próximo gusano que murmure la palabra traidor cerca de mí! ¡Le espera algo mucho peor! No, Rook. ¿Alguna vez viste a ese pedacito de piel y huesos por estos lados? Mejor ignorarlo, demasiado fracucho para comerlo, demasiado débil para ser una amenaza. Me pregunto ¿Puedo ir? ¿Y esta puerta? Ah, no puedo entrar. Me desterraron. Me abandonaron. Vuelve cuando haya sufrido lo suficiente. Chale. No me decís que tengo que volver a repetir porque... Es una tontería, ¿no? No puedo subir. Sí, 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 sí. Puta madre. Arranquen en la cara. Supongo que estás aquí por el pequeño traidor que tengo en Minas Ethyl. Bueno, de mi boca no saldrá nada. No puedo subir. Abrirá, no puedo. No puedo subir. No puedo subir. No puedo subir. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué joder puta! ¿Qué es esto? Tus interrupciones no han pasado de esa percepidia aquí detrás. Pusiste a prueba a mi paciencia. Así que pronto te probaré a ti. ¿Qué? ¿Y qué es más bueno? ¿Oro para nada? ¿O sí? Esto es obra del rey brujo. Se burla de nosotros. Debemos recuperar mi anillo. Y así será. Pero primero tenemos que encargarnos del traidor en Minasithil. Talion, cruel vengador, ese asesino sediento de sangre, destricó a todos los orcoses, les cortó sus horribles cabezas, jugó con sus sesos, hizo carne picada con sus caras. Tiene sus usos. ¿Pues ya quedó? Ahí está. Vamos, que te van a estar en el elemento que nos dieron. Está igual. Está igual. Puede... Probablemente... ... ... ... ... ¿Qué pasa? ¿Qué heridas puedo desarrollar? Ah, en el aire Interesante, pero no Interesante 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 Puta lejos Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que con esta sería la última Nadie ha visto a tu padre desde la última batalla Mis hombres están buscándolo ¿Qué nueva hechicería es esta? El rey brujo en persona viene a negociar La espada de mi padre Mis orcos tienen a su general En bien al mundo tras de la puerta negra A morir en manos de mi campeón Y tras su derrota Su líder les será devuelto Si se niegan Traeré el sufrimiento a todo lo vivo Vengo por ti Talga de Condor ¿Acaso comprendes? ¿Que los Zuruks nunca muestran piedad? ¿Que mi padre quizás ya esté muerto? Ignora sus burlas No debemos permitirles Los Zuruks Aman el espectáculo Si los distraemos en la arena Podemos infiltrarnos en su campamento Y encontrar a mi padre ¿Podrías hacerlo? Será un espectáculo que no olvidarán Haz que su muerte sea lenta Aquí voy a tener una habilidad Donde... No voy a pasar con idea que no Tal vez no Tal vez, tal vez Parecen disfrutar de las probabilidades de su campeón Y debo reconocer que tiene el tamaño a su favor ¿Cierto? Pero tú y yo no superamos el número ¡Aclavas por ti! ¡Aclavas por ti! ¡Aclavando la sangre! ¡Forte! ¡Uy! ¡No! ¡Déjame! ¡No distaste! ¿Ah no? ¿Para que haga de su vocabularidad? ¡Delete! ¿Qué es el mato? No puede ser, se suponía que no terminaría así Yo soy el campeón No, 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 no Bueno, bueno, bueno Sigo esperando Sigo esperando ¿Tú? No puedes esconderme de mí, amigo ¡Al fin! Mira lo que tenemos aquí Justo lo que necesito para aliviar mi aburrimiento ¿Sabes lo que significa aliviar? Significa que él te matará ¡Voy a hacer una flauta con tus huesos! ¿Qué te voy a matar? Intenta defenderte Calma, salen ¡Al fin! ¡Sí! ¿Sientes eso? ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sendando servición! ¡Sendando servición! ¡No! ¡Ipolemos esto por lo bueno! ¡Este globo es mi nombre! ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que hiciste algún daño? ¡No hiciste nada, Tarkov! ¡Nada! Vamos a ver más. ¡Cuidado con el miedo, chicos! ¡Nada! Vale. ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡Tú! Estábamos en medio del asedio perfecto y pienso regresar allá. Tengo mucho que matar y tesoros que recuperar, así que no te interpondrás en mi camino. Creo que sigo sin entender de... De... ¡Ay, cabrón! ¿De los ojos? ¿De dónde viene? ¡No se puede! ¡Arrané la cabeza! ¡No te aplastaron! ¡No te gusta eso! ¡No te gusta eso! ¡No te gusta eso! ¡No te gusta eso, amigo! ¡Uy! ¡Vamos! Superlaste, chavo Ahora superlaste ¿Ah, no? ¡No lejos! ¡No me impresiona! ¡No puedo decir que me muere! ¡Wow! ¡Nada de encerra! ¡Toma eso! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Muere, Pío, Inscreven! Ahora sí. Un otro. Nemesis. ¡Ajá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos por ese pavo! ¿Cuántas veces te enfrentaste a mí? ¡Más de la cuenta! ¡Que terrible es un asunto sin terminar! ¡Es hora de ponerle punto final para siempre! ¡Ahora! ¡Mira! No, no, no. No, no, no. Por pelear contra este patético enemigo, el Señor Obscuro prometió piedad. Miren ahora al Señor de la Luz. Yo no pago esa oferta. No lo hubo visto. Corran! Corran! Corran hacia su maestro y denle este mensaje. Yo voy por él. No lo hubo visto. Tiny Petal. No lo hubo visto. Y si se corta por aquí, bueno, pues te quiero acabo. Vamos a ver si me dieron algo interesante. Miren, más o menos. No están. No, no, no. Eh, están menos. Eh. Es poquito. Bueno, pues ahí quedo. Hasta la próxima.